5 cosas raras que la gente hace con su pc Aquí tenemos a nuestro compa lavando su tarjeta madre para que esté extremadamente limpia Ahí le falta un poco de detergente para que saque toda la grasa y quede lista para usarse Es más, debería conectarla sin secar porque de esa forma aumenta los FPS Como cuando se te maloran los pines del procesador y tienes que soldar cada pin manualmente Ya está lista mi nueva PC Gamer totalmente portátil La puedo llevar a cualquier sitio sin ningún problema y puedo jugar lo que yo quiera Solo necesito un poco de imaginación Qué buen corazón tiene este chico de dar calor y una casa a esta araña Se ve que está muy feliz Y F para los que estaban comiendo Este setup se ve demasiado cómodo Me pregunto si se podrá jugar lo que sea en este tipo de setups Es más, desearía al menos probarlo una vez Es más, desearía al menos probarlo una vez Esa está, desearía al menos probarlo una vez Subtieni O ABBA Obnox Tiene que verla Y dyker